Ok, dale play. Desde Tucupita, Estado del Dama, les habla la voz más agresiva y criticada por muchos, Néstor García, presentando a los panas de Killer Music, la evolución musical, y el que controla todo este poder, DJ Aries. El original, y para la competencia, y para la competencia, copien, becerro. Killer Music Killer Music Venimos más rápido que el viento, rompiendo todas las barreras, todas las barreras. Killer Music La evolución musical La evolución musical Tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. Café, cigarro, café. 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 Café, café. Café, cigarro, café. I want you to breathe me. Dale guaya. Let me be your head. Tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. Tómate un guaidó. Tómate un guaidó. Tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. Killer Music La evolución musical Estás claro, y suena Estás claro, y suena Tómate un guaidó. Killer Music Tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. Soy el diablo Competencias Soy el diablo Tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. En sesión En sesión DJ Aries El original Portando el estilo Que no juega Que no juega Que te voy a decir Ay, remangalará pola, remangalará pola Killer Music, la evolución musical Killer Music Producciones Star Music Producciones José Ángel Campos Producciones Melena La super tienda musical Memes Mix Ey, llaman a Wary Clayton Pa' que encienda el party La fiesta DJ, tú sabes Música La que de verdad hace falta Killer Music Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Para, para Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta No puede parar Para, para La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta Ronquistando con buenas mezclas Ronquistando con buenas mezclas DJ Aries El original El original Portando el estilo Que no juega Un único dios En la discoteca Se llama DJ 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 Un único dios DJ Aries Un único dios El original Baile, baila Como dice el DJ Kino NII Vamos a ver Killer Music Sonando en la madre Sonando en la madre ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Abusada 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 Está mezclando DJ Aries El original Afincando terror Y desequilibrando A las copias Abusada 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 Escuchas Mezclas en formato HD Con Killer Music La evolución musical La evolución musical En la animación Predignano La moda KINNER MUSIC ¡Sí! ¡Sí! Desde Ciudad Guayana Está mezclando DJ Aries El Original Portando el estilo Que no juega ¡Sí! 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 Desde tu cupita Suena Killer Music La evolución Música Malandrito No te dejes engañar No te dejes engañar Música Ok Estos No te dejes engañar No te dejes engañar Estos No te dejes engañar No te dejes engañar Bien No te dejes engañar Música Imagen El Hey bebé, estás claro que esto suena brutal KILLER MUSIC, LA EVOLUCIÓN MUSICAL, DJ ARIES, EL ORIGINAL